muy buenas chicos bienvenidos a otro vídeo más como veis estoy por el guadiana este de aquí es ángel agr por si no le conocéis compañero a la liga de este es a la que nos hemos apuntado el javi el hermano yo llamarle y apuntar espabilados hemos venido a entrenar para el concurso este que hay de las de las especies y nada no tenemos ni idea así que vamos a ver qué hacemos está todo lleno de nenúfares o camalotes y vamos a ver por donde andan los peces si están para adentro para afuera para el medio vamos a intentar a ver a ver qué pasa nos vemos en el agua chavales chau hostia he perdido donde ha sido a ver tenemos un problema porque sólo tengo trenzando dos cañas y si tiro para adentro y hay que poner la rama vamos a cambiar los flappers se los voy a poner a la baspara madrid yo como se había caído a ver hostia volcó de mano en base así es un basaco es un basaco chavales es un basaco madre siempre con el tweet Lo siento chicos, no lo quito Madre, es largo, es largo Pero está muy delgado Pues ha sido con la váspara Al final tiene fuerza la caña Porque es un anzuelo Simple Y lo ha clavado Lo ha clavado de puta madre Con la váspara No me lo creo chavales Voy a pesarlo Esto es un pez de Un pez de movida Este es un puntual Voy a hacer unas gotitas Vale chicos Báscula cero Kilo 510 Esto es un pez muy bueno Para si lo sacara Si lo sacara la competición Pero mirad Tiene la tripa toda metida para dentro Está muy muy delgadito Esto es un pez para 1 o 8 Por el tamaño que tiene Mira Vamos a devolverle Se desubica y para abajo Ya está Con el flapper Y la váspara Pues La ha estrenado bien la caña Ole Al principio del vídeo No sé si he grabado O no he grabado Os he dicho Que me han mandado Una caña nueva La váspara de Mayorkraft Es una gama Es una gama más económica Anda sobre los 100 euros Quien esté empezando Y no quiera gastarse Tanto en un equipo Como las MS-1 Pues con esto puede Puedo empezar Súper más que bien Le han metido Las anillas son Fuji El portacarrete es Fuji Y es súper bonita Súper bonita No sé si se verá Aquí pone la váspara Esto es de color azul Marino Y luego el resto de la caña es negra El mango es de Eva Y pedí una medium heavy Pero es regular Regular fast Un poco más destinada Para las spinners Para chatters Para mover jerks También se puede Pero en especificaciones Pone que también Puedes trabajar Puedes trabajar Cosas plomadas Como un Texas O un Yicarich O un Piyiz Lo que sea Que tiene fuerza para A pesar de ser regular Que tiene fuerza Para Sería una ratilla Para clavar Como habéis visto ahora El TCS Lo ha clavado Y lo ha movido Muy bien No me esperaba yo Que fuera a ser así Al ser regular Pero sí Las especificaciones Lo que viene puesto Que se puede trabajar Texas Que es un alzuelo El flapper Igualmente Aunque para el flapper Prefiero un poquito más duro Pero aún así Como habéis visto Perfecto Y lo ha trabajado muy bien Al ser regular Lo bueno Que cuando ya el pez Este clavado Regular significa Que es una caña más blanda Entonces Los cabezazos del pez Va a amortiguar más Y vamos a perder menos peces Cuando estén clavados Pero sí que tenéis que pegar El cachetazo Y luego yo Cuando estén clavados Pues habrá Menos probabilidades De que se nos suelte De momento Primera vez que la uso Estrenada De momento guay Hay que seguir probándola Con este tipo de pesca Vamos a ver si Vamos con algún pez más Porque uno no vale Para entrenamiento La postura era de pez Pero para entrenamiento Uno solo No hay más posturas así Hay muy poco tipo de posturas aquí Como habéis visto Es un todo de menúfares Entonces no vale Hay que buscar Otro tipo de De como lo coman ¡Oh! ¡Oh! Me ha partido He hecho un clavado brutal Y se me olvida Que tengo trenzado No hay que clavar así Se me olvida el trenzado Que picadón No y Lo que he clavado pesaba Bueno chicos Pues la suerte está echada Ahora hay que probar ese día Pues nada Improvisar No puedes venir más Improvisar ¿Eh? No puedes venir más Ahora nos vemos Chao Bueno chicos Pues ya ha llegado El día del concurso Ya estamos por aquí Mirar la de gente que hay Y aquí no se ha apreciado bien Pero hay tela Tela Desde aquí un saludo A todos Yo acabo de llegar Yo creo que he llegado El último De los últimos Me voy a poner a hinchar el pato Que están ya gasitos inflados Y nada Ahora nos vemos en el agua Bueno antes También dan de comer Una hamburguesita Que va a venir muy bien Porque tengo un hambre Que no he desayunado Así que nada Ahora nos vemos chavales Bueno ya estamos en el agua Mira todos los que van entrando El año que viene Vienes tú Te dejo mi pato Mierda Vamos a meter fuego Verán Cuando se seque el estodo Diana No se habían pensado Pero vamos Prender el fuego Ya pensaron Allí Es la única Pero no conviene Aquí no conviene Aquí no está Todavía no hace No mevio No me voy No meborg No me como No me soy No meargá No me sé No me voy Vamos No puedo parar No puedo parar Porque ahora vienen los patos con remos Cinco minutos después de nosotros O diez creo que son Y luego los callos Y como venga alguno para acá Es fijo que me coge De momento voy a ir Esa hay que probarla Rápido Que vienen Ahí seguramente había algún pez Porque es una Son nenúfares que están con menos capas Y en el entrenamiento Estaban por ahí algunos Pero bueno yo voy a ir a lo que Tengo visto De una Quedan ocho minutos para que salgan los callos Uff Seguimos para adelante Me ciego Me ciego y no puedo Hay que seguir a lo que tenemos pensado Vamos Es Me ciego Seguimos ¿No está? ¿No está? ¿No está? Pues nada chicos, no es tan como el otro día y yo solo había entrenado espacones y ya como veis queda un espacón y otro aquí detrás de mí, se han ido todos, no sé qué hacer, no sé qué hacer porque no sé dónde están, es lo único que entrené en este caso, voy a tirar para arriba y iré tirando por la típica, entre los menús pares y ya está, no ha salido la jugada como quería antes. Yo estoy escuchando mucho pez ahí dentro, allí en ese muro están comiendo porque no paro de ver, hay cosas y ataques, ahí va arriba. Andro, saca alguno que te dé para el vídeo, tío. Voy a tener que poner el del entrenamiento y ya está. Ya me quedo sin cenar. Y ya está. Vamos. 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 Vamos, chaval. No vale falta ni pesarlo. Vamos a probar A ver si me tengo en esto Era un bass gordo, no sé si se habrá visto en cámara la explosión Qué putada Bueno chicos, el pececito de hoy Vamos a devolverle Ahora nos vemos en la entrega de premios Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el FEBA Estamos aquí con un amigo del canal Y nada, vamos a ver la entrega de premios, a ver quién ha ganado y eso y que lo veáis vosotros un poquito Ya están por aquí Mirad Por ahí está todo el mundo Vamos a bajar ahora y a ver quién ha ganado Me saca yo la estantería de los sillones Hola, qué tal tío ¿Te acuerdas de mí del año pasado? Pues claro, me acuerdo ¿Vais ahora al bar? Sí, sí Traeme una cerveza, un viní de cerveza A eso voy, mira Vamos ya Vamos ya ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡La foto no! ¡Que yo no sé cómo va esto! ¡Vamos ya! No te lo he dicho yo ¡Hostia tío! ¡Que no era buena señor! ¡En la última hora! ¡Ese me era bonito hombre! ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Mira lo que me han regalado a Primo Larry! ¡Jajaja! ¡Unos floppers! ¡Esto es lo que quería yo! ¡Oh! Pero bueno chicos Al final El puesto número 15 Escuchad Es que le di nociones y solamente ha sacado un pe con lo que yo le dije Lo que van a decir Pues si lo habéis visto ha sido con un floppers Claro, pues lo que yo le dije Peca con Ica Claro, con floppers ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mirad lo que me traen! Trevecita Os dejo chicos Ahora nos seguimos viendo No me lo quedo yo Tiene un cheque Tiene un cheque de baterías LI por valor de 50 euros a cambiar el producto de baterías LI en la tienda Baje Tren 200 euros en metálico Más una caña Más para Más para Más material Más una mochila de Geek Craft y más trofeo En tercer lugar con 5 peces una pieza mayor de 600 gramos y una puntuación total de 7.390 Guillermo Guillermo Álvarez Señorón Enhorabuena Enhorabuena Con 5 peces una pieza mayor de 720 y una puntuación total de 7.910 Luis Miguel Corrego Maci Enhorabuena 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 Para que veáis sus comentarios, siempre comenta, siempre Este es el más manco Que no quiero alargar mucho esto chicos Todas estas cositas ya las habéis Las habéis en el canal mío, las cositas de Bocarde Bueno, hay unas cosas que yo no uso Todos los Zumbais, que ahora están muy de moda Están muy de moda los Zumbais Que bueno, eso, me voy a meter aquí para que no escuchéis mucho mucho ruido Que nada, he quedado 15, no me lo esperaba y súper agradecido Me ha tocado en el premio una bolsa G-Flapper Que es justo el color con lo que he sacado la raspilla Así que miradla, qué casualidad Que felicitar a los tres primeros Y nada, a todo el mundo que ha participado Era un día duro porque habían cambiado los precios totalmente No estaban como todos pensábamos Y nada, espero que os haya gustado el vídeo chicos Como siempre, dadle like Y suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!